Una campaña para la educación financiera de los jóvenes realizó esta mañana el CERNAC a las afueras del Instituto AIEP en calle Serena de Puerto Montt con el objetivo de evitar el sobreendeudamiento y las dificultades que ello genera, donde se enfatiza que es responsabilidad de cada uno saber los efectos de adquirir un crédito y además debería haber un interés de las tiendas, los bancos y financieras por resguardarse ante el eventual no pago. Egresados de las distintas instituciones de carabineros ya tienen tarjetas de crédito. A los 20 años los estudiantes de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica ya tienen más de una tarjeta de crédito y eso no tiene mucha lógica considerando que tienen trabajos precarios, ingresos precarios, no han terminado sus estudios y sin embargo terminan sobreendeudados. Conversamos con algunas estudiantes que pese a no estar trabajando también reciben o han recibido ofertas para obtener tarjetas de crédito. La de Ripley, Falabella, la Polar, todo eso. ¿Y qué opinas tú de eso? Bueno, lo primero es que hay que ser consciente con el tema de las deudas. Si estamos estudiando, todavía no estamos trabajando, no podemos solventar lo que compremos a cuotas, aparte que el interés es súper alto. Falabella, ABCDIN, me dijeron que de hecho ni siquiera era necesario tener arriba de 21 años y podía con una cotización ya tener tarjetas. En realidad, el mejor consejo es simplemente no adquirir ni utilizar crédito, sino lo posible ahorrar y aprovechar ofertas, lo que a la larga sale doblemente más barato.